Seguimos con todos ustedes y vamos a ir ya con la primera invitada de hoy acá en la redacción de la Gaceta, en nuestros estudios. Y estamos con la diputada nacional, Gladys Medina. Buen día, diputada. ¿Cómo le va? Buenos días, Indalesio, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que contenta. Hoy un día soleado en la provincia de Tucumán. Gracias por visitarnos. Sabemos que está casi gran parte de la semana en Buenos Aires con las tareas que tienen que ver con el Congreso. Pero antes de eso, antes de ir a la tarea nacional, queríamos preguntarles de algo. Leíamos recién, entre los títulos locales, este pedido de un intendente de acá, del intendente Campero, por la Guardia Urbana. Y en el municipio de Banda del Río Salí se viene trabajando fuerte con los vigías ciudadanos. ¿Cómo está desarrollándose esa tarea allí? Bueno, desde hace tres años prácticamente que asumió el intendente de la ciudad de Banda del Río Salí. Una de las primeras acciones que ejecutó es crear la Secretaría de Seguridad a través de los vigías ciudadanos. Actualmente, esta Secretaría de Seguridad Municipal está conformado por 203 vigías, 10 móviles que hacen patrullaje, 16 bicicletas que hacen el cuidado de los espacios verdes y los espacios públicos, 12 motocicletas, además dos camionetas, fulgones o traffic que hacen el control de los trabajos que hacen operativos los vigías. Los vigías, estos 203 vigías, tienen un trabajo de seguridad con objetivos específicos en las esquinas, en los lugares céntricos. Estamos cubriendo prácticamente el 100% de las escuelas en los dos turnos. También tenemos un operativo que en casos, por ejemplo, de emergencia, de persecución, en Banda del Río Salí, por ejemplo, se hace un operativo cerrojo, donde todos los ingresos son cerrados y la única manera que puedan salir aquellas personas que atentan contra la seguridad o los delincuentes nadando, como es un hecho que es de público desconocimiento, que fue llevado a cabo hace dos semanas. Cruzaron el río, ¿no? Cruzaron el río, porque bueno, a través de un operativo cerrojo. Desde Banda del Río Salí tenemos como objetivo principal atender esta gran preocupación que hoy tienen, creo que la mayoría de los ciudadanos, que es el tema de la seguridad y de la inseguridad, donde es un tema complejo, donde ningún poder puede mirar al otro lado, donde hay un compromiso. En este caso, del intendente de Banda del Río Salí, de enfrentar a la delincuencia. Por eso es que trabajamos, bueno, además también contamos con una sala moderna de monitoreo a través de cámaras y agradecer a la Cámara de Comerciantes, que también ha colaborado con la Cámara, porque este es un trabajo en conjunto. Aquí vemos que no solo el Estado, sino que la parte privada también está trabajando con el municipio para sacar adelante. Bueno, la Secretaría de Seguridad no es un órgano independiente que trabaja solo, sino que acá hay convenios con la policía de la provincia de Tucumán. Los vigías no tienen armas, pero sí, todos los días hacen un trabajo de prevención del tema de la seguridad. O sea que funciona el sistema. Sí, creemos que sí, funcionan. Los vigías han estado presentes prácticamente en el 73% de los procedimientos que ha llevado en conjunto y siempre estamos trabajando con la policía de la provincia. Sabemos que falta mucho por mejorar si a cada barrio que vamos los vecinos nos piden la presencia de los vigías. Bueno, hemos avanzado, estamos creciendo. Para esto se lo hace con compromiso, pero también con una pasión. Porque, bueno, estamos trabajando, hemos logrado obtener un equipo importante para atender esta problemática. Y los vecinos sí lo saben. Si usted hace una encuesta o camina por banda de Río Salilo, va a ver a los vigías que están permanentemente caminando nuestra ciudad. ¿Cómo está observando ahora también estos días? Hay una polémica respecto de la posición de los diputados nacionales de Tucumán cuando fue la votación en el Congreso del presupuesto donde hay integrantes del propio oficialismo tucumano que están cuestionando a otros integrantes del propio oficialismo tucumano. ¿Cómo ve usted esta situación? Indalecio, en primer lugar, yo fui como diputada de la provincia de Tucumán porque los tucumanos me eligieron para representar a mi provincia, para ir y cumplir, sentarme en el Congreso y allá llevar mi voz y defender los intereses de los tucumanos. Y por supuesto que lo hablé también con el gobernador, el doctor Juan Manzur y el vicegobernador, y he seguido sus indicaciones porque quiénes son más que ellos los que defienden y cuidan los intereses de los tucumanos. Hay que defender, y yo tengo un compromiso por la institucionalidad de la provincia y la gobernabilidad. Y esto es muy importante. Quizás puedan opinar distintos quienes no tienen una responsabilidad institucional. Y para mí, trabajar junto al gobierno de mi provincia y defender la paz social, la gobernabilidad de la provincia. Hoy tenemos un gobierno provincial en la provincia de Tucumán, a diferencia de muchas otras provincias, los sueldos están pagados en tiempo y forma. Se garantiza el pago de la cláusula gatillo. Hoy tenemos ya presupuestado el pago de dos meses. Ya lo anunciaba el vicegobernador Osvaldo Jaldo, hoy a cargo de la gobernación. Tenemos previsto ya el pago del mes de noviembre, el mes de diciembre del medio aguinaldo. Sabemos que nuestros niños están en las escuelas, estamos trabajando un compromiso fuerte en la educación, en la salud que tenemos, que la provincia lo tiene que atender. Y para esto necesita recursos. Y por eso, junto a los diputados, que es Pablo... O sea, si acordaron con el gobernador y el vice, ir y dar el debate y sentarse y estar en la votación del presupuesto. Indalesio Gabriela, como diputada de la Nación de la provincia de Tucumán, voy a acompañar a mi gobernador y a mi vicegobernador Osvaldo Jaldo en ese sentido. ¿Les ha molestado que las críticas vengan de diputados y de senadores del propio oficialismo, del propio justicialismo? No, uno entiende la política, uno entiende la política. Quizás en un momento ellos también acompañaron. Bueno, hoy han tomado otra posición y yo como diputada las respeto. ¿Cómo? Ya hay parte también del peronismo que muestra cierta preocupación por esta decisión, este anuncio de Alperovich, de luchar por la gobernación, de luchar incluso por fuera del partido justicialista. ¿Usted cree que puede hacerle mella al poder del oficialismo o que puede poner en riesgo que siga el peronismo en el poder el año próximo? El peronismo en la provincia de Tucumán es una estructura muy importante que en los últimos años ha venido garantizando prácticamente el triunfo. Yo no tengo dudas que en el 2019 la fórmula Mansur Jaldo va a ser la fórmula ganadora. Vamos a trabajar. El partido justicialista en la provincia de Tucumán hoy ha abierto las puertas para todos los compañeros que quieran venir a sumarse a este proyecto de quienes encabezan bajo la conducción hoy del partido justicialista el doctor Juan Mansur. Y bueno, nosotros entendemos desde la política que otros compañeros hayan decidido también querer ser candidata. Como mujer de la democracia sabemos que la democracia nos invita a que nos elijan pero también a ser elegidos. Todos tenemos derecho, lo establece la constitución nacional, de querer ser parte y querer ser parte, formar parte. Dentro del partido, bueno, sí, reconocer el partido justicialista le ha dado beneficios a muchos de quienes hoy quieren ser candidatos. Lamento que no lo hacía la sierra, pero también respeto de que ellos tienen el derecho de salir por afuera. Bueno, hoy el partido justicialista ya ha abierto sus puertas, estamos convocando a la junta departamental, vamos a entrar en funcionamiento como corresponde y bueno, creo que hoy tenemos un representante legítimo que va a llamar a la esencia del peronismo que es Juan Mansur, acompañado por Osvaldo Jaldo y con toda la dirigencia peronista que lo viene acompañando. ¿Cómo han encontrado el partido? No, bien, ordenado, tranquilo, seguramente se van a hacer algunas modificaciones, pero bien, en orden. Lo último que le pregunto, diputada, trascendió antes del fin de semana, salió en los medios, de hecho, que iba a hacer un acto la diputada Zoraire en banda del Río Salí, que iba a ir el senador Alperovitchi, que lo levantaron porque tenía el miedo que haya hechos de violencia. ¿Usted está al tanto de algo de eso? No, no, mire, yo lo que le quiero aclarar, también tengo conocimiento a través de las redes sociales, no por personas de un nombre particular, donde se hicieron algunos tipos de comentarios y como diputada, pero también conociéndolo al intendente de la ciudad de banda de Río Salí, que en estos momentos se encuentra en viaje de comitiva con el gobernador de la provincia, las puertas de banda de Río Salí están abiertas para todos los que quieran participar en actos políticos. Y por supuesto, nosotros respetamos a los que quieran ser parte, de ninguna manera nosotros nos vamos a oponer, porque como mujer de la democracia, creo que esto lo debemos respetar. Dijo usted que ahora había un conductor legítimo en el PJ, ¿no? ¿No era legítimo la conducción anterior? No, no, sí, la habíamos votado, pero vuelve la esencia del peronismo. ¿Faltaba un peronista puro? Nato. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bueno, la charla con la diputada Gladys Medina. Picante, ¿no? Sí, sí, sí. Nato, dijo. Y dijo también que no tiene dudas que van a triunfar Mansuri y Jaldo el año próximo en los comicios y valoró el trabajo que se viene haciendo en Banda del Río Salí desde casi el comienzo en la intendencia de Monteros con los vigías ciudadanos, ¿no? Claro, exactamente, que están ahora justo en el ojo de la polémica, que hay intendentes que piden que tengan más atribuciones y más poder, teniendo en cuenta, bueno, los reclamos vecinales por mayor seguridad, ¿no? Y en relación al PJ, perdón, quería que recordemos que Beatriz Rosqués, tras el lanzamiento del senador José Alperovich como candidato a la gobernación, pidió licencia como presidenta del partido justicialista de aquí de Tucumán y que, bueno, las autoridades partidarias que quedaron a cargo, quienes seguían en el consejo del PJ, eran Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, quienes precisamente venían reclamando de alguna manera, mediante sus dirigentes, una renovación en las autoridades y así que quedaron, bueno, interinamente hasta las elecciones del año que viene para renovar autoridades a cargo del partido, ¿no? Así es.